La dirección de investigación y posgrado presenta la entrevista en presencia universitaria por la noche. Gracias por continuar en presencia universitaria por la noche y por supuesto un gusto retomar esta sección de investigación y posgrado con el doctor Stefan Gandler, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con quien platicaremos acerca de un texto de Walter Benjamin, El concepto de la historia. Y bueno, el doctor Gandler publica un artículo que se enfatiza, enfatiza particularmente el tema del ángel que mira hacia atrás, que se dibuja en este concepto de la historia. Doctor, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está? Como un filósofo, como un sabio, ¿por qué retomar elementos de la teología en este texto que está ambientado en la preguerra o en la Segunda Guerra Mundial? Sí, bueno, esa es una pregunta importante. La razón por la que Benjamin busca cierta ayuda en ciertos elementos de la teología es que el marxismo al cual él quiere renovar o recuperar se ha vuelto muy positivista en la época de Benjamin, muy cientificista y se pierde toda una parte diferente. Entonces, él busca como un aliado, digamos, en contra de este cientificismo y este positivismo en el marxismo, en la época stalinista, en la Unión Soviética y la socialdemocracia europea, que hace algo parecido filosóficamente hablando. Entonces, encuentra este aliado en algunos elementos que aparecen en diferentes teologías. Y en este sentido, también, el ángel mira hacia atrás. Es decir, ¿cuál es el concepto que tenemos antes de hablar del pasado? Que me parece que en su texto también lo menciona usted, el pasado es lo único que conocemos, el presente. ¿Por qué el futuro queda excluido? Es decir, ¿por qué el ángel no puede ver hacia el futuro? Y en general, por la sociedad, no pueden ni imaginar. O abierto la parte que me parece usted cita, Javier, aquí, que no se pueden ni imaginar y, por lo tanto, ni envidiar el futuro de las próximas generaciones. Sí, claro, problemas. Podemos ser especulaciones o planes o cálculos sobre el futuro, pero nunca sabemos si son correctos. Entonces, siempre nos podemos equivocar. Pasan, por ejemplo, si ustedes hablan con alguien en octubre del año pasado, nadie, a nivel global, nadie habló de la posibilidad de la actual situación pandémica. Nadie. El mejor médico, el mejor filósofo, el mejor sociólogo, nadie. Entonces, es una buena prueba. El futuro simplemente es imprevisible, ¿no? Y sobre todo en situaciones de crisis como la actual. Si todo va normal, podemos un poco imaginarnos, pero insisto, nadie sabe cuándo viene la crisis. En ese sentido, en las cuestiones importantes, no hay ninguna seguridad, nada más mínima sobre el futuro, mientras que sí hay un conocimiento del pasado, ¿no? A veces limitado, a veces manipulado, pero hay métodos para investigar el pasado y ahí hay sin especulación. Entonces, ese es el punto que le interesa a Benjamin, ¿no? Y él diría, no, es que si realmente queremos entender qué está pasando, tenemos que entender el pasado. El futuro, especulación es interesante, toma prestado elementos de la teología, pero justo para frenar otros elementos teológicos que son las creencias hacia el futuro. Que lamentablemente el positivismo hereda esta creencia de poder prever el futuro de las religiones sin estar consciente de ello. Entonces, hay una cosa muy rara, ¿no? Se alía con la religión pur, pero conscientemente, para evitar lo que pasa inconscientemente al positivismo y a la filosofía analítica y a la ciencia moderna casi en general. Es esta idea de poder ver el futuro. En algún punto de su artículo usted menciona una nueva concepción del tiempo, por supuesto basándonos en Walter Benjamin, ¿a qué se refiere? Sobre todo porque esta concepción del tiempo sale, sí debe el pasado, pero se vive en el presente. Y aquí hace la analogía muy bien. No hablamos de un nuevo tiempo desde el punto de vista teológico, del fin del mundo, del día del juicio. ¿Cómo es esa nueva concepción del tiempo que plantea Benjamin conforme el ángel que presenta este ángel de la historia? Sí, es una versión nueva, pero a lo mejor también es vieja. Dicho de paso, él era amigo de uno de los ayudantes más importantes de Albert Einstein, del gran inventor de la teoría de la relatividad, que se encontraban a veces en un bar en Berlín. Y él se interesaba mucho también en lo que pasaba en la física, donde Dammeng se rompió con el concepto de tiempo newtoniano, que es el que hasta hoy los sociólogos ingenuamente usan. Entonces, Benjamin diría, el tiempo, como lo reflejan supuestamente los relojes, solo existe en el capitalismo. El capitalismo sí es cierto, no funciona sin relojes, porque así se mide el trabajo en esta sociedad actual. Pero en otras sociedades más viejas y seguramente también en una futura postcapitalista, no habrá este tipo de tiempo. Entonces, él dice, el tiempo, como hoy en día lo conocemos, no es algo físicamente dado. Hay también la relación con Einstein, si no es algo socialmente impuesto por una forma social y económica muy específica. Y la izquierda, bueno, todos, incluyendo la izquierda, cometemos el error de pensar que es algo físico. Y entonces empezamos a equivocarnos en muchísimas teorías al pensar que el tiempo avanza homogéneamente, cada segundo es igual al otro. En la misma dirección siempre, nunca da vueltas, algo así. Algo dicho de paso, Einstein sí te puede dar una curva el tiempo. Y además pensamos que es ininterrumpido. No hay un brinco, ¿no? De, no sé, de 1910 al 2020, este brinco pensamos que no hay. Benjamin diría, a lo mejor sí los hay. La historia lo he demostrado muchas veces. Entonces, a esto se refiere, ¿no? Si, por ejemplo, los zapatistas de Chiapas se llaman zapatistas, es más que un hombre. No, ellos están convencidos que pueden retomar algo que pasó al inicio del siglo pasado. Y Benjamin diría que es más que una fantasía, sí se puede, ¿no? Pero da un ejemplo. Entonces, es un poco el tiempo, como él lo ve, que tiene que más que ver con la naturaleza, con los ciclos del año, del sol, de la luna. Todo eso él diría está excluido del tiempo del reloj. Y él no está en contra del tiempo. Pero habría que encontrar un tiempo que sea material y no uno impuesto por la sociedad actual. Y en ese sentido, entonces, todavía nos aleja Walter Benjamin de la concepción lineal del tiempo, pero tampoco aplica ya la teoría de la relatividad de Einstein, que estaba siendo muy discutida en ese momento. De hecho, creo que en algún punto menciona esa separación, que las ciencias naturales se van ya por la concepción de Einstein, mientras que las ciencias sociales se mantienen un poco más pegadas a la concepción lineal del tiempo. Exactamente. Ese es el gran problema, ¿no? Y si alguien dice, ah, yo siento hoy se me hizo muy largo de día, pensamos ponerse un psicologismo, aunque a veces pasan días que todo el mundo dice lo mismo, de todo el mundo lo consideramos un psicologismo, en vez de decir, a lo mejor el reloj no refleja el tiempo físicamente dado. Dicho de paso, el reloj es una prueba en favor de Einstein, también en favor de Benjamin. El reloj no mide nada exterior, ¿no? El reloj lo único que hace es provocar una oscilación, sea mecánica, antes o en día es electrónica, y luego la cuenta, y convierte eso en segundos minutos. El reloj no mide algo exterior. Ahí se ve claramente que el tiempo es una construcción social, ¿no? A diferencia de otros instrumentos de medición. Entonces, eso es lo que Benjamin dice. Otro argumento que él usa es de la Revolución Francesa. Lo primero que atacan ahí son los relojes públicos, ¿no? Antes de incluso atacar las cárceles y las estaciones de policía, destruyen los relojes públicos, que son los únicos que hay en este momento, porque saben que esos son los ambientes de represión. Entonces, un poco, Benjamin diría a la izquierda, hemos perdido esa sabiduría que había todavía en la Revolución Francesa, que el tiempo es como el nuevo Dios, entre comillas, que nos oprime, ¿no? Y pues, tú hay que dejarlo atrás. Es necesario en toda sociedad una medición del tiempo, me parece, doctor, para al menos determinar día, noche, horario de descanso, etcétera. Y desde la izquierda, ¿cuál es la concepción que se tiene de tiempo? Porque, bueno, desde la parte del sistema capitalista, bueno, el tiempo está muy dividido para horas de trabajo, minutos de descanso, producción, etcétera. ¿Cuál es la concepción que se debe tener desde la izquierda? Y me parece que, bueno, usted debe ser el experto en esto, pero Walter Benjamin como tal no apuesta a una izquierda total. Bueno, apuesta creo a una izquierda, digamos, no dogmática, no estalinista, y tampoco socialdemócrata. Y creo que ahorita el virus es un buen ejemplo, ¿no? Ahorita el tiempo que realmente habría que seguir es el virus. Y cuando realmente hay condiciones de reabrir la producción, las escuelas, etcétera, entonces, claro, hay que hacerlo, ¿no? Es obvio. Pero mientras que no hay condiciones, no hay que hacerlo. Mientras, desde el punto de vista de los capitalistas, lo único que importa es ver sus calendarios, ver las pérdidas que tienen cada día. Entonces, dice, ya, hay que abrir, aunque haya muchos muertos, ¿no? Esto es en muchos países del mundo, ahorita, este debate. En México también, pero en muchos otros países pasa lo mismo. Entonces, ahí me ni me ríe de, no, hay que no, hay que tanto ver lo que dicen los capitalistas y sus relojes y sus calendarios, porque también el calendario es una vención social, obviamente. Si no hay que ver el tiempo, digamos, físicamente existente, en este caso, de la biología, de la medicina, y no hay regreso en esto. Lo mismo pasa con otras enfermedades, ¿no? Si una persona se enferma hoy en día, muchas veces, en vez de curarse, toma alguna cosa para poder regresar rápido al trabajo. No respeta los tiempos de su cuerpo, por ejemplo, ¿no? Si no, se somete al tiempo de la fábrica. Entonces, eso es lo que critica Bini a mí, ¿no? El tiempo de la fábrica está representado por el reloj, mientras el tiempo natural está representado por otras cosas. Entonces, el mismo cansancio me lo dice, cuando tengo que descansar. No está tan difícil, creo, que encontrar ese tiempo diferente que preguntan, ¿no? Sino es, simplemente hay que percibir la realidad, sea vía la autopercepción o vía la ciencia, si es seria, que por ejemplo detecta si todavía el virus mata a mucha gente o ya no. Y para finalizar, este texto está escrito en un contexto del nacionalsocialismo, del Tercer Reich, de la Alemania nazi. ¿Es aplicable todavía a esta sociedad que estamos viviendo, particularmente desde 2020? Una sociedad mayormente capitalista, consumista, pero también en medio de una crisis sanitaria en todo el mundo. Es decir, este ángel ve como un conjunto a todo el planeta o ve alguna región en específico. Es decir, una región en China, otra región en México. ¿Cómo se aplican estos conceptos de la historia con el contexto actual que vivimos? Bueno, Benjamin dice algo muy interesante. Él dice, donde nosotros vemos muchas catástrofes, el ángel en la historia ve una sola gran catástrofe. Y creo que esta idea se podría aplicar a la situación actual. Hay un debate un poco extraño. ¿Qué es más importante, el problema climatológico o el virus? ¿No? Hasta hay pleitos sobre eso, ¿no? ¿O qué es más importante, el problema de la pobreza en México o el virus? Hay que abrir para que los pobres puedan trabajar aunque se maten. O mejor que se maten por hambre, o mejor por el virus. Debate, es así, ¿no? Y Benjamin diría, es una sola catástrofe. El hambre, el virus, la destrucción del clima, todo eso, es una sola catástrofe. Y hay que entender esto. Y una vez entendiendo eso, es mucho más fácil luchar en ello. Un poco simplificador se podría decir que es una catástrofe que es parte de la forma capitalista de producir. O las feministas, dirías, parte de la catástrofe del patriarcado. Pero sea como sea, es una catástrofe de una sociedad altamente represiva y destructiva que produce todas esas versiones que mencioné. Y muchas más. La violencia también, otro tema de México muy importante, ¿no? Tantos asesinatos que hay, que también hay gente que dice, se matan más en la calle que por el virus. Todo eso son debates falsos, diría Benjamin. Es una sola catástrofe que hay que verla como tal y luchar en contra de ella y pagarla como una sola. Yo creo que es una de las cosas que podría ayudarnos. Y en ese sentido también en el nivel mundial. Son muchos países en el fondo, es un solo. Lo que pasa en China y en México, en el fondo, es una sola catástrofe. Perfecto, doctor. Pues bueno, se nos acabó el tiempo durante esta tarde. Rápidamente, algún mensaje, algún tema, algún punto que se nos haya pasado o comentar en esta entrevista. Bueno, tal vez algo que no tiene, solo indirectamente que ver, ¿no? Berni Amén es la teoría crítica. Y justo en octubre, bueno, no sé si va a ser virtual o presencial, pero va a ser el Congreso Nacional e Internacional de Filosofía. Y entonces estamos organizando un coloquio, un simposio sobre filosofía, perdón, teoría crítica desde las Américas. Ya está abierta la convocatoria, está en la página de la Asociación Filosófica de México. Y entonces está invitando, ¿no? Si alguien quiere inscribirse a este simposio o también a otros del Congreso, ¿no? Entonces, digamos, para la gente que le interesa la filosofía, les recomiendo que chequen la página de la Asociación Filosófica de México, la AFM, a ver si quieren participar en este Congreso. Ahorita es justo el momento para inscribir ponencias o propuestas de ponencias. Perfecto, muchas gracias al doctor Estefan Gander, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo le invito a que continúen con más aquí, en presencia universitaria por la noche. Muchas gracias. Gracias.